Nos encontramos en Santiago de Cuba, en el reparto Altamira donde radica la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba. La Unión Patriótica de Cuba está reuniendo en Santiago de Cuba y en otras provincias del oriente, centro y occidente del país a la mayor cantidad de ciudadanos que ya han dado su consentimiento, que ya se han comprometido con la campaña Yo Voto No, más Yo No Voto, igual a Juntos contra la tiranía, igual a Juntos por la libertad. Estamos capacitando activistas y ciudadanos que no militan en organizaciones opositoras, pero que también quieren un cambio profundo en Cuba, quieren vivir en libertad, en democracia, quieren una Cuba justa, próspera, una Cuba con todos y para el bien de todos, como quería Martí. Les estamos capacitando, les estamos entrenando al máximo posible para que inviten a la mayor cantidad de cubanos a responder de manera firme, de manera valiente, de manera decidida a la gran farsa del próximo 24 de febrero. Les estamos capacitando y entrenando para que nuestra campaña en contra de la Constitución, Castro Comunista y en contra de todo lo que el régimen significa sea lo más organizada y efectiva posible. Les estamos entrenando para que observen, monitoren la farsa del día 24. Habrán detenciones, habrán muchísimas sanciones represivas, muchísimas violaciones a derechos y libertades elementales de la persona, pero lo vamos a enfrentar con firmeza, con coraje, con valor. Acá conmigo varios de los responsables de los entrenamientos y la capacitación por diferentes provincias y municipios del país. Por el lado izquierdo tengo a José Antonio López Piña y tengo también a los hermanos Peña, que son los tres del poblado del Cristo, de diferentes circuncricciones, y están haciendo una labor muy importante a favor de la campaña contra la Constitución Comunista y contra el régimen que la promueve. Tengo acá cerca de mí a tres santiagueros o cinco santiagueros a mi lado, y Jordani Chávez, tengo a Miraida Martín, Leiani Heredia, tengo a Belén de la Calidad, a Ernesto Oliva, y tengo, ¿qué más tengo a mi derecha? A mi derecha tengo estos cinco que acabo de mencionar de Palma Soriano, al igual que Nerva y Maray Ortega y Zulayne, que son los dos que están en el extremo derecho. Tengo acá también a Tomás Núñez Magdariaga, de Palma Soriano, y Rubilandi Ávila y Lisset María Santos, de Matanzas. Todos trabajando en contra de la Constitución Castro Comunista, todos trabajando y entrenando a otras muchas personas para enfrentar el fraude del 24 de febrero. Todos luchando por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y por la Cuba justa, fraterna y próspera que Martín y otros muchos cubanos querían, soñaban y por la que tantos aún continuamos trabajando. Todos diciendo votaremos no o no votaremos, porque votar sí es votar por el hambre, la opresión, la miseria, es votar por las viviendas que se vienen abajo, es votar por la falta de medicamentos, por la pésima calidad de los servicios, de la educación, del transporte, por las vías en mal estado, por la opresión, repito, por la miseria generalizada, por los abusos que el régimen protagoniza día tras día. Votar no es estar de parte de la verdad, de la justicia, es estar a favor de los derechos humanos y de una Cuba libre, justa, próspera y fraterna. El régimen viene usando a Martí en su propaganda política, en su propaganda a favor de su constitución estalinista, comunista. Nadie más anticomunista que José Martí. José Martí hoy hubiese sido el primero en decirle no al régimen y a su constitución estalinista. José Martí, entre otras cosas, dijo sobre el socialismo, Dios peligro tiene la idea socialista, como tantas otras. El de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para encontrar hombros sobre los cuales alzarse, comienzan por fingirse fervientes defensores de los menesterosos. Con eso retrató al difunto Fidel Castro, a Raúl Castro, al difunto Hugo Chávez, a Díaz Canel, a Nicolás Maduro, a Evo Morales, a Daniel Ortega, y además cofrades de esa infame cofradía. Martí hoy sería el primero en oponerse al régimen y en decir no o no votar el próximo 24 de febrero.